Río Las piedras no se mueven El agua no conmueve Y el cuerpo ya no puede caminar El apego ya no puede funcionar La cabeza nunca, nunca tranquila El momento nunca, nunca oportuno Valle No florece ya nadie Se ha llovido en el cielo Y acá abajo no se puede respirar Y en la calle no enseñan a amar Por tu cuenta pasa, pasa de todo Por tu barrio ya te sientes bien solo Veinte, treinta años Nada pasa Bestia No te quedes dormida Enternece más tus días Que de ira no se puede tragar Que la magia casi nunca es rosada Que la idea de ir al fondo de todo Es la idea que trasciende a la vista Dioses Las diosas ya llegaron Y no están muy conformes Hicieron del tiempo una brutal Conciencia que nada hizo brotar No me importa tu problema en Saturno Vení a ver ese camino empantanado Veinte, treinta años Nada pasa No te plante laienda Años, nada, pasa Años, nada, pasa Años, nada, pasa